Para ti Acuario, que esperemos que ya nuestro productor, por favor, por el amor de Dios, ya no se te olvide Ya siempre lo regañamos, ahora ya baja y ya quiero mi regaño, ya quiero mi regaño Pues que bueno, para que ya no se le olvide a los Acuario que tienen que llevar una ventaja económica Si te está preocupando el dinero, pero también preocúpate por sumar y no restar Aprende a invertir, no lo despilfarres en cosas que no valen la pena mi Acuario Habla con gente de finanzas, en qué puedes invertir de a poquito para que se vuelva mucho Ahora sí que ahorra monedas de a 10 diarias de semana para que no te estés preocupando mucho en cuestiones financieras Acuario Así es que aprende a ser más ahorrativo y no a despilfarrar en cosas que no valen la pena Para esta semana es el momento de ahorrar, Acuario Canal Puebla punto com